Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sesión clínica de la unidad docente. Soy Miguel Ángel Montoya Cervantes y junto a mis compañeros Jesús Guillén Vázquez y Ángela Vizcarri Carbonero, todos residentes de tercer año en el Centro de Salud de Camas, hemos realizado esta sesión clínica sobre asma y embarazo. Comenzaremos la presentación hablando de aspectos generales, como pueden ser algunos aspectos epidemiológicos y las modificaciones que sufren la fisiología respiratoria durante la gestación. A continuación hablaremos de los efectos que tiene el asma durante el embarazo, así como de las posibles complicaciones que pueden aparecer tanto en la madre como en el feto y de la importancia de tenerlo bien controlado. Después hablaremos tanto del manejo como del tratamiento farmacológico que hay que realizar en el asma en el embarazo, tanto a nivel basal como en las reagudizaciones y daremos unas nociones importantes sobre los distintos fármacos empleados en la gestación. Finalmente hablaremos del seguimiento que hay que realizar de las pacientes gestantes y resolveremos algunas dudas que son habituales que surjan tanto en la población como entre nosotros mismos. El asma supone una de las enfermedades crónicas más frecuentes del embarazo. Se estima que la prevalencia está entre el 4 y el 8% del total de las embarazadas. Esto sigue una tendencia al alza. Es posible que la prevalencia sea mayor actualmente. De hecho ya hay algún estudio como uno realizado en Australia en 2009 que se vio que la prevalencia total de las embarazadas asmáticas era de hasta el 12%. El asma durante el embarazo sigue la regla de los 3 tercios. Esto quiere decir que un tercio de las pacientes asmáticas gestantes mejorará su sintomatología durante la gestación, otro tercio permanecerá igual y otro tercio empeorará. Esto se traduce en que hasta el 20% de las mujeres asmáticas sufrirá exacerbaciones durante el embarazo, aumentando este porcentaje hasta el 50% en caso de que la paciente sufriera un asma persistente grave previo a la gestación. Por último también se han visto algunos estudios recientes que dicen que hasta el 6% de las pacientes gestantes asmáticas requieren ingreso hospitalario por reutilizaciones graves. Con respecto a las modificaciones en la fisiología respiratoria durante el embarazo, hay que mencionar que no se producen unos cambios muy importantes. Como hallazgos reseñables, destacar que el volumen corriente o taidal aumenta entre un 30 y un 50% a partir del segundo trimestre. Esto pasa pasando de tener unos 450-500 mililitros a 650 aproximadamente. Esto se traduce en una mejoría en la disponibilidad de oxígeno en sangre y una mejor oxigenación fetal. Por otro lado, la capacidad residual funcional se verá disminuida, tanto así como sus componentes, como es el volumen de reserva respiratoria y el volumen residual. Esto también aparece a partir del segundo trimestre y es debido al crecimiento del feto y el crecimiento del útero, este comprime el diafragma desde abajo y comprime la caja torácica. Esto hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo a la hora de las reutilizaciones, porque las pacientes asmáticas en este periodo de gestacional corren el riesgo de sufrir una desaturación más precoz que las pacientes no embarazadas o gestantes en el primer trimestre. Por último, sobra decir que los de broncoprovocación deben evitarse durante el embarazo por riesgo de inducir una crisis grave. Sobre los efectos del asma en el embarazo hay que mencionar que depende sobre todo del control previo que se tenga de la patología. Un asma bien controlado de base por lo general cursará con pocas complicaciones durante el embarazo. La más habitual es la rinitis alérgica, que tiene una incidencia similar al resto de la población y en la paciente embarazada deberemos tratarla por motivos que ya veremos más adelante. Por contra, un asma más controlada, un asma severo o un asma grave previo al inicio de la gestación inducirá un estado de hipoxia mantenido que puede tener consecuencias tanto para la madre como para la salud fetal. Esto también se producirá en caso de exacerbaciones graves porque inducirá un estado de hipoxia agudo que inducirá las mismas complicaciones. Entre las complicaciones más frecuentes en la madre destaca la preeclampsia y la diabetes gestacional así como la amenaza de parto pretérmino y la necesidad de cesárea urgente. Todo esto repercutirá también en la salud fetal, traduciéndose en retraso de crecimiento intrauterino, en nacimiento pretérmino, en bajo peso al nacer y en hipoxia neonatal como complicaciones más frecuentes. De aquí nos tiene que dar claro que los efectos secundarios, las complicaciones derivadas de un asma mal controlado durante la gestación son mucho mayores que los riesgos que tiene la medicación que empleamos. Por lo cual hay que tener muy en cuenta que es fundamental mantener el tratamiento durante el asma, mantener bien controlado el asma y que los riesgos del propio asma, de la propia enfermedad, son mucho mayores que los de las medicaciones recomendadas. Entremos ahora a hablar sobre el manejo y el tratamiento. Por lo general los escalones terapéuticos no difieren mucho y los objetivos del tratamiento no difieren mucho del resto de la población. En el primer escalón de tratamiento del asma no es necesario ninguna medicación de mantenimiento y se utilizarán los beta-2 adrenérgicos de corta duración, sobre todo el salbutamol. Los antimoncarínicos no están contraindicados, pero es verdad que no existen suficientes estudios como para afirmar de forma segura y de forma fiable que no inducirán alteraciones fetales. En el primer escalón de tratamiento de mantenimiento tenemos los corticoides. Los corticoides es el tratamiento de mantenimiento de lesión de los pacientes asmáticos y en el embarazo es exactamente igual. Empezaremos poniéndolos a dosis bajas y si con eso no es suficiente podemos aumentarlo o asociar los beta-2 adrenérgicos de corta duración, de larga duración a dosis bajitas. Preferible utilizar primero corticoides a dosis media que los beta-2 adrenérgicos de larga duración. Si hubiese mal control, pues podremos seguir aumentando la dosis de corticoides o incluso podríamos asociar el Montelucas. Finalmente, un asma muy mal controlado que no se controla ni con dosis altas de corticoides inhalados ni con los beta-2 adrenérgicos de larga duración, podremos añadir unas pautas cortas de corticoides orales sistémicos. No obstante, los corticoides orales hay que utilizarlos con mucha precaución porque son muy teratogénicos. Con respecto al manejo del asma, pues hay que decir que en torno al 80% de los adultos asmáticos asocian a rinitis alérgica. En las pacientes embarazadas es conveniente tratarlos inicialmente con lavados nasales y medidas higiénicas y en caso de que con eso no se controle, añadir corticoides nasales. Esto es debido a que la rinitis alérgica induce un estado de congestión nasal que se traducirá en una sensación disnéica en la paciente embarazada y en una mala higiene de sueño, por lo que aumentará la demanda de medicación de rescate con las posibles complicaciones que tiene una sobremedicación. A partir del segundo trimestre se pueden utilizar los antihistamínicos, sobre todo de segunda generación, como la cetiricina o la loratadina.